Muy buenas a todos chicos y chicas de youtube Aquí estamos una vez más GTA V Online de Playstation 3 Grabando para el canal Grabando para todos vosotros una sesión privada En el que estoy completamente solo Porque no me hace falta nadie para grabar esto chavales Ya sabéis 16 de diciembre de 2021 GTA V Online de Playstation 3 Y Xbox 360 se acaba Ya no hace falta decirlo más Para que no entremos en depresión Ya que como muchos de vosotros sabéis Y habéis disfrutado De este juegazo Y lo seguimos disfrutando evidentemente Durante muchísimos años Aquí es donde nos hemos hartado de matar De matar a otros jugadores De atropellarlos De romper farolas De destrozar coches De llenarlos de sangre Y de hacer un montón de cosas Este juego está siendo todavía Y ha sido pionero En el juego tridimensional Con muy buenos gráficos Mucho realismo Matrículas personalizadas Y muchísimas actividades En un mapa abierto Y bastante grande O sea aquí Seguimos disfrutando Aunque ya digo que se acaba Y hemos disfrutado Durante un montón de años De un juegazo Bestial Chavales Lo que yo quiero enseñaros aquí Bueno en primer lugar No olvidéis de entrar en Discord Que lo tenemos en la descripción De este mismo vídeo Y de otros muchos Pero sobre todo en este También está Pedir a un admin Que solo de color azul Que os verifique Y con eso Entréis al servidor Chavales lo que voy a enseñaros aquí Es a pesar de que el juego Digo que está muy bien Y muchos detalles Tiene también sus fallitos Tiene detalles muy realistas Y detalles que no son nada de realistas Evidentemente hay muchos de esos detalles Que deben de ser así Deben de ser no realistas Porque si no sería imposible jugar Yo os voy a enseñar 10 detalles del juego Que muchos de vosotros sabréis seguramente Y otros pues a lo mejor no habéis dado cuenta Detalles realistas Y detalles no realistas ¿Vale? En primer lugar os voy a enseñar Los 10 detalles no realistas ¿Vale? Son fallos ¿Vale? Son detalles que el mismo juego Lo tienen que quitar Para que el juego sea jugable Pero bueno Vamos a Voy a enseñaros El primero Vale chavales El primer detalle No realista Es Son los sanitarios Atropellamos a alguien Que quede tendido en el suelo Muerto Herido Algo así Bueno herido no puede ser Porque si no nos vienen los sanitarios Está muerto Muerta en este caso El momento que vienen los sanitarios Ya veréis lo que hace Ya se les oye por ahí La gente pasa al lado del cadáver Y les da igual Vale Pasan por encima mía Bien Se bajan Se van para el cadáver Como para intentar salvarlo Pero nunca salvan a nadie ¿Vale? El detalle Es que los sanitarios Los de la ambulancia No sirven para nada Solamente están ahí De pega en el juego Para que quede Un poco más Entre comillas Realista De que vayan a por los heridos Pero en realidad Nunca salvan a nadie Porque siempre están muertos Así que siempre llegan Los ven Los examinan Y se largan Ese es el detalle No realista ¿Vale? Yo creo que deberían de llevárselo En la ambulancia Aunque parezca Que estén muertos Vamos al segundo detalle No realista Chavales El segundo detalle No realista Es que la gente Aparece y desaparece Por ejemplo Aquí atropellamos A este A este Y a estos dos Damos la vuelta Y ya no están Los cadáveres De los que acabo De atropellar Como podéis ver Haber visto aquí No están Han desaparecido Atropellamos aquí Nos damos la vuelta Y ya están Han desaparecido Los cadáveres Eso es un detalle Ahí veis Como van apareciendo La gente Aparece y desaparece Van apareciendo De repente Porque no estaban ahí Simplemente han aparecido De repente Esto es un detalle No realista Que aparezcan De repente Y que desaparezcan Vamos a pasar Al tercer detalle No realista Vale chavales El tercer detalle No realista Es uno que Muchos de vosotros Habéis comprobado Que este es un fallo Del GTA Bastante grande Pero supongo Que tendrá que ser así Para que no ocupe Demasiada de memoria El caso es que Todos los objetos Que se pueden romper Como pasa por ejemplo Con las farolas Cabina telefónica Aquí las rompemos Vale Nos alejamos Y nada más Volvamos Buah Nada más volvamos Ya están arregladas Es increíble La velocidad Que aquí En el En Los Santos Arreglan las cosas Aquí volvemos Para atrás Y vamos a ver Como la cabina Ya está arreglada Aquí está Ya está arreglada La cabina Ha sido súper rápido Como lo han arreglado Por más que lo destruyamos Nada más Que nos alejemos Un poco Al volver Ya estará arreglada Aquí vamos a verlo Otra vez Volvemos otra vez Sin hacer corte ninguno De esta forma Esto ya es algo Que lo habéis comprobado Y aquí está otra vez Arreglada Y ya podéis cargarla Todas las veces Que queráis Las farolas Las señales de tráfico Y todo lo que queráis Que cuando se alejáis Un poco Y los vais a tener Arreglados de nuevo Vale Vamos a pasar Al siguiente detalle Detalle no realista El siguiente detalle No realista Chavales Es que cuando llueve Nadie usa paraguas Es increíble Como la gente Le parece que le gusta Mojarse No realista Y vamos a ver Y vamos a ver Y vamos a ver Si encontramos Alguien por la calle Aquí vemos Una mujer Una mujer gordita Andando tan tranquila Ahí Sin paraguas Ni nada Vale A la gente Pues en el GTA Parece que le gusta Mojarse Y ya está Simplemente Caminan por la calle Como si no Estuviera lloviendo Vale chavales Vamos a pasar Al siguiente detalle No realista Chavales Este detalle No realista Es una cosa Bastante curiosa No sé muy bien Por qué lo han puesto así Pero así es Y ha sido siempre Llegáis a alguna tienda Ya sea de ropa O de alimentación O de lo que sea Vale Os ponéis en la puerta Cogéis un arma Y matáis al dependiente Desde fuera Vale La tienda cerrará Aunque aquí podéis entrar Porque la puerta Está cerrada Abierta Ahí ponéis Ponzombis Ha cerrado Vuelve más tarde Vale Pero si la puerta La cerramos Que se cierre ahora No podemos entrar Cuando nadie ha cerrado La puerta En realidad Aquí veis Que nos chocamos Y pone Que ha cerrado No podemos entrar Y hace un momento Acabo de abrir la puerta Empujándola Por lo tanto Esto es un detalle No realista Que las puertas No se puedan Mover Simplemente Porque la tía Está muerta La verdad Es que no sé Por qué no podemos entrar Deberíamos de poder entrar Pero no Evidentemente No cambiarnos de ropa Vale Chavales Vamos a pasar Al siguiente detalle No realista Chavales Ya estamos en el sexto Detalle no realista Podemos ir perfectamente Con un tanque Por la ciudad Que ni siquiera La policía Te va a decir nada Puedes ir perfectamente Saltarte todo el semáforo Hacer todo lo que quieras Que nadie te va a decir Absolutamente nada A menos que Mates a alguien Entonces Si ocurriría Que vendría la poli Vale Pero si no haces nada Simplemente La gente hace Como si fuese Un vehículo más Cosa que en realidad No es real Te paseas por el tanque Por la ciudad Simple que no hagas nada Y con eso No hay problema Esto es un fallo No deberías así Debería venir la poli A por ti Nada más Coger el tanque Aunque no hagas nada Eso sería lo realista Vamos a pasar Al séptimo detalle No realista Bueno chavales Este detalle No realista Precisamente se puede hacer También con el tanque Tanto con el tanque Como con los aviones Todos los vehículos Que disparen proyectiles Tienen este fallo Y es que Son infinitos Vale No deberían de ser infinitos Ya que yo Me bajo del tanque Y disparo un arma Y tengo balas finitas No que sean finas Sino que Que se acaban Vale Se terminan Sin embargo El tanque Tiene balas infinitas Puede disparar Todos los cañones Que quiera Que no se van a agotar Lo suyo sería Que se agotasen Y tuviese que ir A algún sitio A repostar Pero el tanque Ya digo Que lo tiene Totalmente infinito Y también lo tienen Los aviones Y helicópteros Que disparan Aquí tenéis Chavales El helicóptero Tiene balas infinitas Balas explosivas infinitas Podéis parar Todo lo que queráis Pasáis a misiles Y los tiene Totalmente infinitos También No se agotan Pueden disparar Todo lo que quieran Es un detalle Ya digo No realista Debería tener Una serie De misiles Un número De misiles Y que luego Para repostar Recargar Recargar los misiles O la bala Tengáis que llevar El helicóptero El tanque El avión O lo que sea A cierto sitio Gastaros el dinero Y ya está Vale chavales Vamos a pasar Al siguiente detalle No realista Pues chavales Este detalle Lo podemos hacer Con este mismo helicóptero No hace falta Que cambiemos De vehículo Resulta que Este detalle Evidentemente Es uno de los que Deben de ser así Pero hacen que el juego Pues pierda Realismo Y es que Ya sabéis Que podréis Disparar A muchos de los objetos Que hay en la ciudad Que se destruyen Como por ejemplo Pues La puntería Evidentemente Hay los coches Los destruís Ya habéis visto Antes de las farolas Que se destruyen Las señales de tráfico Todo eso se destruye Después se restaura También dentro De lo que es el fallo Vale Todo eso se destruye Pero hay objetos Que no se destruyen Pues eso Es falta de realismo Por ejemplo Estos postes eléctricos Estos postes eléctricos Me destruyen a mí Bueno Y me han desaparecido Ha sido muy bueno Eso Lo que quería decir Aquí Es que los postes Estos por ejemplo No se destruyen Podéis disparar Todas las bombas Que queráis Que no se Nunca se caerán Vale Ni eso Ni los árboles Vale Son totalmente Indestructibles Y eso pues No debería ser Si yo destruyo Un coche De un bombazo Les digo Que siempre Que tenga Puntería La madre que me parió Nada Que no destruyen Un coche Joder A ver Este Ahí veis que los coches Las farolas se rompen Pero los árboles Totalmente indestructibles Vale Eso es Falta de realismo De bien de caerse O algo así No se caen Ni les pasa Absolutamente nada Vamos a pasar Chavales Al siguiente Detalle No realista Chavales Muchos de vosotros Seguramente Habéis subido Aquí Bueno aquí O en otro Distinto Los carteles Publicitarios Las vallas publicitarias Están altos Para poder Coger el francotirador Y pegarle Un leñazo A alguien A escondidas Sin que os vean Vale Pues aquí Hay una zona Bueno Aquí en mucho Otro sitio Hay una zona En la que Hay un fallo Que es Que los pies Se quedan en el aire Y no te caes Vale Aquí chavales Veis como tengo Los pies en el aire Vale Hay un momento dado Que tengo Ahí Tengo los dos pies En el aire Vale Y no se cae Para abajo Ahí podéis comprobar Que están los dos En el aire Uno está como apoyado Ahí abajo Que no sé dónde Y otro está en alto Pero también está en el aire Vale Es un fallo Esto no podría ser Debería de caerme Por ahí para abajo No se cae Así que Es un detalle Que De falta de realismo Vale En algunas ocasiones Me ha pasado Que mi muñeco Se ha quedado Ahí entre medio De los hierros Y he aparecido abajo Vale Eso sería otro fallo Pero como no me No me está pasando Y de ahora A lo mejor me pasa No Si Aquí he visto Que aparezco abajo Estaba allá arriba Y de repente Aparezco abajo Es un fallo Garrafal Vale Eso no debería de ser Debería de caerme En los dos Los dos modos Tanto O sea Pisar el aire Debería de caerme Para abajo Vale Y ya está Pero no ocurre eso Me teletransporto Aquí abajo Vale O me quedo De pie en el aire Así que chavales Vamos a pasar Al siguiente detalle No realista Vale chavales Ahí veis Como está apareciendo El titán Vale Esto es uno De los fallos También Que no deberían De estar Es un fallo Detalles Curiosos Y es que Nos subimos Al titán Titán O cualquier avión De la base militar Por ejemplo Pero también valdría Nos lo llevamos Prestado Vale Vamos a girarlo un poco No me voy a ni elevar Me voy a alejar un poco así Nada más Ya está Solo espero no morir Como antes Con el bicottero Vale Nos alejamos así un poquito Aterrizamos el avión Joder No me lo puedo creer Tío Otra vez Bueno El caso es que el avión Se ha destruido Y aparece otro Chavales Otro más Pero esta vez Vamos a intentar Ser lo mejor que antes Y vamos a alejarnos Con el avión Me voy a elevar un poquito Así no me choco Con los carteles Que hay por ahí abajo Nos alejamos Un poquito Del hangar Ahí Lo aterrizamos Por aquí mismo Aquí mismo Ya que nos hemos alejado Un poco Bajamos el avión Y ahora Para no ir corriendo Lo que voy a hacer Es traer mi coche aquí Vale Vamos a traer mi coche Ahí va Y vamos para allá Seguramente aparecerá Otro titán Y así podríamos tener Titanes infinitos Cosa que Es un detalle No realista Vale Para que no aparezca Ahí está Vale Sacaríamos el titán Y tendríamos Dos titanes Ahí en la En la pista Allí está Allí está Como podéis ver Está allí Y el otro aquí Vale Eso es un detalle No realista Que aparezcan Infinitos aviones Vale No tiene sentido Que te lleves un titán Y ya aparezca otro Bueno chavales Ya hemos enseñado Los 10 detalles Menos realistas Del juego Vale Ahora os voy a enseñar Los 10 detalles Más realistas Del juego Bueno Los más realistas Y son también detalles Que igualmente Es posible Que no os hayáis fijado Así que Vamos con el primero Vale chavales Este detalle Realista Ya digo Que son los mejores detalles Que no os habéis fijado Es si vais por una de estas calles Que tienen contenedores de basura Como por ejemplo estos Vale Como son el azul Negro Y el verde El verde De cosas orgánicas El negro La verdad es que no tengo ni idea Y el azul creo que es de cartones O plástico O algo así El caso es que si chocáis con ellos Vale O los derribáis Aparece la basura de dentro Y además Aparece según lo que Lo que debe de haber Vale O sea Aparecen plásticos Cartones Y toda esa historia Vamos a ver Que pasa ese cochecito Vamos a chocarnos Con los contenedores Ahí veis Como va cayendo la basura Pasa que desaparece Pero Pero en realidad Cae La basura Que tenga que ver Con el color del contenedor Vale Aquí vemos otros más Como cae la basura Caen latas y cosas Según El color del contenedor Vale Esto es un detalle Que podéis fijaros Yo lo estoy haciendo La burro con el coche Pues si vosotros llegáis Y empujáis A lo mejor Solamente el azul Solamente veréis El reciclaje Del contenedor azul Vale Aquí podéis ver Como cae la basura Vale Es un detalle Que seguramente Muchos de vosotros No os habéis fijado Así que chavales Vamos a pasar Al segundo detalle Realista Chavales Muchos de vosotros Habéis disparado Lanzacohetes Evidentemente Dudo muchísimo Que haya un jugador De GTA Que no haya disparado Con esta arma Seguramente Habréis probado Todas las armas Pero esta en particular Bueno esta Cualquier bomba Tiene el detalle Muy curioso De la onda Expansiva Vale La onda expansiva Con la explosión Tenéis que fijaros Muy bien Porque es una Una onda Plana en el suelo Blanca Que sale muy rápido Yo de otra forma Lo pondré En cámara lenta Para que Podéis fijaros En el detalle Ahí va Ahí habéis visto Chavales La onda expansiva Se ve claramente Se ve una Una onda blanca Vamos a verlo otra vez Esta onda Chavales Es la onda expansiva De la explosión Es algo que seguramente No habéis fijado Muchos de vosotros Simplemente os dedicáis A matar Y ya está Y eso es Es un detalle Muy curioso Y muy realista Así que chavales Vamos a pasar Al siguiente detalle Super realista Vale chavales Para este Detalle Super realista Tenéis que tener Un coche de policía Justo delante Y tenéis que pitarle Para que se pongan nerviosos En el momento Que se pongan nerviosos Os darán un aviso De luces Y luego ya irán A por vosotros Es un detalle Que considero Muy realista Ahí veis chavales Que me han cedido La sirena Y ya Ahora si la enciende De verdad Ya va por mí Vale chavales Este es el detalle Super realista Que se trata De poner nerviosa A la policía Sin hacer nada Y con eso Irá por vosotros Vale chavales Vamos a pasar Al siguiente Detalle realista Chavales Para este cuarto Detalle realista Se trata De dejar Al personaje Completamente Quieto Y llegará Un momento dado Que se dedicará A mirar A todo lo que ocurra A su alrededor Tanto la gente Que pasa Por aquí andando O vehículo En el caso De que haya vehículo Que aquí evidentemente No va a haber vehículo Así que vamos a esperar Un poquito Y ya veréis Como el punto de vista Se va Hacia la gente Que está a su alrededor Es como si estuviese aburrido Y se dedicase A hallar un vistazo A los hombres Que pasan por aquí Porque en mujeres No hay ninguna A mí me gustaría Que hubiese Chicas en bikini Pero se ve que Es una hora del día Que no las hay Aquí veis chavales Que ya se ha activado El punto de vista Y ya en el momento Que alguien pase cerca El personaje Automáticamente Mirará a su alrededor Así hará que El juego No sea tan Aburrido Como ver el personaje Todo el tiempo quieto Aquí veis como Digamos Como si el punto de vista Se va girando Hacia las personas Que van pasando cerca Le digo Es como si La persona Estuviese El personaje vuestro Estuviera aburrido Y se dedicase A echar una ojeada A lo que ocurre A su alrededor Es un detalle Que lo considero Muy realista ¿Vale? Aquí veis como va girándose Y va mirando Y va mirando A todo a su alrededor Así que chavales Vamos a pasar Al siguiente Detalle realista Y bueno chavales Ya que estamos En la playa En este día Tan soleado Sin nubes Ninguna Todo despejado Super alucinante No llevo ropa de baño Porque esta es la única ropa Que tengo Aunque sea un guarro Y chavales Lo que vamos a hacer aquí Es enseñar Un detalle Muy realista Que no pasa En muchos juegos En muchos juegos Tocáis el agua Con los pies Y el personaje entero Está mojado Pero aquí no ocurre eso Aquí mojáis un poquito Los pies Por ejemplo Solo los pies Y comprobaréis Bueno no se ve bien claro Vamos a mojarnos Un poco más Que en realidad Se moja solamente Hasta donde se haya metido En el agua ¿Vale? Ahí podéis comprobar Que está mojado Solamente de rodillas Para abajo Lo demás Está totalmente seco ¿Vale? Es un detalle Que considero Muy realista Ocurre en muy pocos juegos He visto muchos juegos En los que tocas Un poquito el agua Y el personaje Automáticamente Se moja entero Aquí podéis ver Como se moja Solamente hasta la rodilla A ver dónde está el sol Ahí para allá Ahí veis chavales Como está mojado Un poquito Por encima de la rodilla Y lo demás Está totalmente seco ¿Vale? Lo considero Un detalle Muy realista Que ya digo Que no ocurre En muchos juegos Así que vamos a pasar Al siguiente detalle Realista Chavales Para este sexto Detalle realista Tenéis que encontrar Un reloj En este caso Lo tenemos Aquí Justo en esta esquina Hay una torre de reloj ¿Vale? Ahí podéis comprobar La hora Que son las 2 menos 20 O menos 25 Y ya son menos 20 Si lo comprobáis Si lo comprobáis Con la hora Del móvil Coincidirá justo ¿Vale? Todos los relojes Del juego Están Sincronizados ¿Vale? No es que sea Un detalle Muy realista Porque realmente No están Todos sincronizados Pero es un detalle Que yo lo considero Realista Porque veas Donde veas La hora Siempre vas a ver La hora correcta Del juego ¿Vale? Ahí veis Las 13.49 Igual que en el reloj De arriba Y así Continuamente En todas las horas Que van pasando Así que chavales Este es el detalle No es realista Número 6 Vamos al séptimo Bueno chavales Después de una lluvia fuerte Como esta Y podéis ver Delante mía Un gran charco De agua Vamos a quitar La lluvia Y vais a comprobar Como el realismo Hace que el charco Se vaya secando Poquito a poco Con la luz del sol ¿Vale? Es un detalle Muy realista ¿Vale? Vamos allá Aquí veis Que lo dejamos Todo soleado Vamos a acercarnos Un poquito Ahí veis Vamos a ponerlo En cámara rápida Bueno no hace falta Ahí ya El charco Ha desaparecido Está solamente húmedo Y ahí va Y ahí veis Como la humedad Va desapareciendo Poquito a poco Poquito a poco Se va aclarando Va apareciendo Lo que es El color del suelo Normal Sin que esté mojado Sigue estando Un poquito mojado Pero poquito a poco Va pasando el tiempo Va pasando Las horas Digamos Y el sol Está haciendo de las suyas Y evaporando El agua ¿Vale? Es un detalle Es un detalle Muy realista Que justo al dejar De llover El agua Se vaya evaporando Poquito a poco Hasta desaparecer Por completo Es un detalle Muy realista ¿Vale chavales? Vamos a pasar Chavales Al siguiente detalle Muy realista Octavo detalle Muy realista Aquí tenéis Chavales El GPS Lo podéis ver Aquí en mi mapa La línea rosa Pierde señal Dentro de un túnel Como en la vida real ¿Vale? Es un detalle Muy curioso Ahí veis la línea rosa Como va a desaparecer ahora Desaparece del túnel Como podéis ver ahí Es el normal Porque el GPS No funciona bien En los túneles O no funciona nada Y una vez Que sacamos del túnel Reaparecerá la línea Ahí lo tenéis ¿Vale? Es un detalle Muy realista Que seguramente Muchos de vosotros Ni os habéis fijado En ese detalle Que hace que el GPS Desaparezca Dentro de los túneles ¿Vale? Todos los sabéis Que tenéis que ir para adelante Pero no aparece la línea En el minimapa Vale chavales Vamos a pasar Al siguiente detalle Muy realista Bueno chavales Estamos en el noveno Detalle realista Yo he venido aquí Al aeropuerto Ya que El asfalto Que aquí No viven coches Que es lo que Me fastidia a mí Cada vez que voy a grabar Porque los coches Me estorban ¿Vale? Lo que tenéis que hacer aquí Es para que veáis Cogéis Bidón de gasolina Echáis gasolina En el suelo Detrás del coche ¿Vale? Aquí Por aquí Así Lo rociáis bien Y lo que son Lo que es El tube escape De los coches Cuando petardean ¿Vale? Que echa un fuego Hará arder la gasolina Es muy real eso Ya que el fuego Prende la gasolina Evidentemente Aquí lo vais a comprobar Como arde Ahí veis Al salir Del escape Fuego Pues ha hecho Prender la gasolina Que yo he puesto ahí Es un detalle muy curioso Que seguramente Digo muchos de vosotros Ni os habéis fijado Cuando los escapes Ya digo Petardean ¿Vale? Que ahora no lo hace Ahí, ahí Cuando hace eso Echa fuego Ese fuego Prende la gasolina ¿Vale? Es el detalle Muy realista Que he querido poner En este vídeo Para que enseñarlo a vosotros Vale, chavales Vamos a pasar Al último detalle Muy realista Chavales Para este último detalle Muy Muy realista Tenéis que venir A un sitio Donde haya Corriente eléctrica Y aquí vais a comprobar Que si disparáis A las máquinas eléctricas Saldrán rayos Eléctricos Evidentemente Ahí veis Sale electricidad Aquí podéis ver Los rayos eléctricos Que salen por aquí ¿Vale? Es bastante realista Pero no más realista Que el modo Que se electrocuta El personaje Nada más que me suba yo aquí Si no estoy mortal A ver Si no estoy mortal No El personaje Se electrocutará Tocando los cables Vamos a comprobarlo Ahí veis Como se ha electrocutado Y de mal La he palmado Como nos gusta el dolor Vamos a probar otra vez Ahí se electrocuta Como me lanza para arriba Y me deja caer Que casi la palmo En realidad Casi casi Es un detalle muy curioso Y muy realista Que al tocar los cables Evidentemente El personaje se electrocute ¿Vale? Además de lo que he dicho antes Adiós Adiós Vamos a la palma Además que a disparar Los aparatos eléctricos Salgan electricidad Chavales Ahora ya para terminar Os voy a enseñar Un detalle muy curioso Del juego Que seguramente Nadie ha visto No lo he visto jamás En YouTube Ni en una parte Vais justo A esta zona del mapa Y encontraréis Este arco chino ¿Vale? Voy a activar Una cámara libre Que tengo aquí En un menú El Not Your Dog Y vais a comprobar Una cosa muy Muy curiosa ¿Vale chavales? Ya tengo la cámara libre abierta Y veis mi personaje Que está ahí Lo dejo ahí Aquí Es un salto acrobático En el que Muchos de vosotros Vendréis corriendo por ahí Con el coche Saltaréis por ahí Y si sois muy desgraciados Caeré ahí En la casa aquella ¿Vale? Eso me ha pasado muchas veces Aquí en este salto acrobático Chavales Tenéis que fijaros bien En ese detalle Ahí arriba Hay un cartel Que parece como chino O algo así O mandarín Ese cartel chavales Es un cartel Está boca abajo Y cogéis Le dais la vuelta Al cartel Vais a comprobar En un traductor Lo que pone Yo tengo chavales Un traductor en el móvil ¿Vale? Que traduce Por fotos Y fijaos Y fijaos chavales Que detalle más curioso Porque el GTA V Salió a la venta En septiembre de 2013 Y a fecha de hoy Hicieron este homenaje Sabiendo en el futuro Que esta chica moriría Que se llama Sonjo Hung Precisamente Hung Y es de Corea del Sur Tal como pone En el cartel De este salto acrobático Así que chavales Rockstar Vio el futuro Y le hizo este homenaje A una chica Que moriría Ocho años después Es increíble ¿Verdad? Aquí podéis comprobar Chavales Que se trata De este salto ¿Vale? Lo que no entiendo Es por qué han puesto Ese cartel ahí Boca abajo ¿Vale? Será para darle Un poco de misterio Al asunto Y que la gente Pues no se ve muy bien Lo que pone ahí Está boca abajo ¿Vale chavales? Esto es todo Lo que quería enseñaros Aquí Con este vídeo ¿Vale? Acordaros que en Discord Publicamos actividades Para hacer con suscriptores Si tenéis ganas de entrar A jugar con nosotros Pues simplemente Tenéis que entrar en Discord Y estar atentos ahí A las actividades que publicamos No se puede entrar Con mon menú ¿Vale chavales? Está totalmente prohibido Tenéis que poner El update original De la Play Que nosotros lo tenemos Y el SPRX Lo tenéis que renombrar ¿Vale? Así evitamos Que ocurran desgracias En las sesiones Bueno chavales Esto es todo Lo que quería enseñaros aquí Y todo lo que quería explicaros Espero que os haya gustado Y os haya servido Para ver estos detalles Y nos vemos En el siguiente Vídeo O directo Vídeo Vídeo